Bien, en este vídeo vamos a plantear el cálculo de la estática de un robot y en particular vamos a definir el algoritmo recursivo para obtener las ecuaciones de la estática. Para ello se ha dibujado ahí un robot genérico con n grados de libertad en el cual vamos en primer lugar a disponer los sistemas de referencia. Dispondremos de los sistemas de referencia en la base, sistema de referencia fijo y luego vamos a ir disponiendo sistemas de referencia de extro giros cumpliendo en Avid Hattenberg en el resto de articulaciones. Vamos a poner ahí el sistema de referencia 2. Lo dibujo de forma genérica. Eso sí, tratando de cumplir de Avid Hattenberg. Ahora vamos a colocar los dos sistemas de referencia para el eslabón yésimo. Tendremos un sistema de referencia x sub i menos 1, y sub i menos 1, y en el otro, en la articulación siguiente, tendremos sistemas de referencia x sub i, y sub i, y sub i. Y para el último eslabón tendremos sistema de referencia el penúltimo, x sub i menos 1, y 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 sub i menos 1. Y sub i menos 1, 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 y sub i menos 1 Vamos a definir el vector de fuerza que el último eslabón va a aplicar sobre el exterior, f sub n, n-1. Aquí vamos a definir el vector fuerza que el eslabón penúltimo, n-1, aplica sobre el eslabón n. En el eslabón iésimo tendremos un vector de fuerza que el eslabón n aplica al siguiente, n-1, perdón, que el eslabón i aplica al eslabón siguiente, i-1. Y aquí tendremos el sistema de referencia n, i-1, tendremos otro vector de fuerza que el eslabón anterior, i-1, aplica sobre el eslabón actual, i. Vamos a llegar al primer eslabón, segundo eslabón no lo vamos a estudiar. Ahí definimos un vector de fuerza que el eslabón 1 va a aplicar sobre el 2. Y aquí vamos a definir un vector de fuerza que el eslabón 0 aplica sobre el eslabón 1. Bien, pues lo mismo haremos con los vectores de par. Vamos a definir aquí un vector de par nu que el eslabón último, n, aplica sobre el exterior, carga, n-1. Aquí vamos a definir otro eje de giro cuyo vector par es el par que el eslabón anterior, n-1, aplica sobre el dicho eslabón n. Para el eslabón i, tendremos un par en el sistema de referencia, i, en el cual el eslabón actual, i, aplica al eslabón siguiente. Aquí tendremos en el sistema de referencia, i-1, un vector par, nu, que el eslabón anterior de la cadena cináctica directa, i-1, aplica sobre el i. Y vamos de nuevo a llegar hasta el eslabón primero, donde tendremos aquí un vector par, nu, que el eslabón 1 aplica al eslabón siguiente, 2. Y en el sistema de referencia, 0, tendremos otro vector par, nu, que la Tierra aplica al primer eslabón 1. Definir los vectores de par y fuerza, el siguiente paso es definir los vectores de, los vectores debidos a la gravedad. Podremos suponer aquí el centro de masas del eslabón n, y ahí tendremos un vector m sub n más al eslabón n por la gravedad. Para el eslabón i, colocamos el centro de masas del eslabón i, y tendremos un vector de gravedad m sub i, perdón, fuerza de la gravedad m sub i por vector de gravedad. Y para el eslabón primero, definimos su centro de masas, y tendremos aquí un vector debido a la gravedad m sub i por g. Bueno, pues, definidas todos los vectores de fuerza par y gravedad necesarios para estudiar la estática, dado que no se mueve el robot, no hay vectores de velocidad ni aceleración, absolutos ni relativos, vamos a proceder ahora a definir el algoritmo. El algoritmo es un algoritmo recursivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, en teoría, vamos a conocer nuestros datos, van a ser la fuerza que el eslabón último aplica sobre la carga, f sub n, n-1, y lo mismo el par, el par que el eslabón último, n, aplica sobre la carga exterior, n-1. Y esa recursividad va a ser hacia atrás. En la medida de que, a partir de ahí, conocidos esos datos, lo que haremos es calcular los vectores, en este caso, que el eslabón anterior, n-1, aplica sobre el eslabón actual, n, y lo mismo el par, el par que el eslabón anterior, n-1, aplica sobre el eslabón, n. Es un algoritmo recursivo hacia atrás, bad words, en el cual empezaremos, repito, se comienza último eslabón, N, en el cual se calculará a partir de los datos fuerza que se aplica sobre el exterior carga y par que el último eslabón, n, aplica sobre el exterior carga, se calcula vamos a calcular la fuerza que el eslabón anterior al n, n-1, aplica al n y el par que el eslabón anterior, n-1, aplica al n. Esos datos se van a se van a representar esos vectores en el sistema de referencia anterior, n-1 de dicho eslabón cumpliendo lógicamente de Navi-Hattenberg dichos sistemas de referencia para un eslabón yendo hacia atrás en la cadena cinemática directa algoritmo recursivo hacia atrás para un eslabón yésimo lo que tendremos es los datos de la iteración anterior que van a ser las fuerzas que el eslabón y ejerce sobre el eslabón siguiente y el par n-1 que el eslabón y ejerce sobre el eslabón siguiente pues a partir de ahí el algoritmo tratará de calcular las fuerzas que el eslabón anterior i-1 ejerce sobre el eslabón actual i y los pares y el par que el eslabón anterior i-1 ejerce sobre el eslabón actual i y en ese caso dichos vectores se van a expresar en el sistema de referencia i-1 llegaremos de forma recursiva hasta el primer eslabón eslabón 1 en el cual los datos van a ser la fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2 y el par n-1 2 que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2 y a partir de ahí el objetivo será calcular pues los vectores de fuerza desde la tierra aplicada al primer eslabón expresado en el sistema de referencia base y el vector par nu que desde la tierra se aplica sobre dicho eslabón bien este es el algoritmo recursivo en la medida en que se parte de la fuerza que se aplica sobre la carga o el propio peso de la carga en régimen estático y el par sobre la misma carga y a partir de ahí se van a determinar los vectores de fuerza y par de los eslabones anteriores para soportar dicha carga observar que el algoritmo es recursivo hacia atrás bad words y los vectores que se van calculando se van expresando en el sistema de referencia n-1 y-1 o 0 en el sistema de referencia anterior al cual estamos describiendo actualmente que es el eslabón yésimo y ya por último decir que para ello va a ser necesario va a ser necesario calcular los vectores de gravedad los vectores de gravedad van a ser calculados expresando dichos vectores en sistemas de referencia avanzando en la cadena cinemática quiere decir que se partirá de un vector de gravedad para el eslabón uno de un vector de gravedad constante en el sistema de referencia cero y se llegará a un sistema a un eslabón yésimo en el cual el vector de gravedad se calculará en el sistema de referencia anterior para lo cual será necesario precalcular el vector de gravedad en el sistema de referencia cero donde es constante y premultiplicarlo por una matriz de cambio de orientación de cero con respecto al sistema de referencia y menos uno en este caso para el sistema de referencia y menos uno ese vector de gravedad lógicamente va a ser variable con la configuración desde las articulaciones uno hasta la articulación y su y menos uno y el vector de gravedad en el último eslabón n va a ser un vector de gravedad expresado en el sistema de referencia penúltimo n menos uno que va a depender de todas las articulaciones de la configuración del robot y se calculará multiplicando el vector de gravedad constante en el sistema de referencia cero por la matriz de cambio de orientación desde cero hasta n menos uno donde dicha matriz va a depender de la configuración del robot bien ese es el planteamiento que vamos a resolver en detalle tanto para los vectores fuerza como para los vectores pares en los siguientes vídeos en los vectores que vamos a resolver